Vemos un estadio repleto de escolares en todo su nivel, como pueden ver, la parte oriente es la que se ha repleto el día de hoy. Todos los escolares de la academia, de la academia completamente permanente, municipal, como ven amigos oyentes, Hola, ¿cómo ven? ¿Más de acá? Está repleto, por decir, escolares de todos los colegios, especialmente del colegio Rafael Mirán de Grau, ¿no? Entre otros colegios están confundidos con todo el cantel, ya que están practicando el deporte de las grandes pasiones deportivas, que es el fútbol y también, entre otras disciplinas, como la maratón que acabamos de apreciar en estos lugares, Amigos oyentes, televidentes de la ley, Noticias Canal 8, ¿no? Estamos viendo en este sector. Estas son las olimpiadas del colegio de Mirán de Grau. La conferencia es secundaria, la verdad yo no se entiendo qué es lo que hacen aquí. ¿Será el mercado que se descanso con el tiempo? Está repleto, como ven, amigos oyentes, televidentes, ya están las olimpiadas. ¿No? ¿La ganadora primero ha ganado? Ah, es... ¿El maratón? Muy bien, muchas gracias. ¿Primero C? ¿Primero C? Gracias. ¿Primero C? Muchas gracias, todo el primero C. Así nos dicen, como vemos, amigos televidentes de la ley, Noticias Canal 8, en el sector de la información. Vamos a tratar de conversar con el organizador, profesor, no, de Educación Física. Profe, un ratito. Profesor, bueno, ley, Noticias Canal 8. A pesar del frío, los niños han venido en cantidad a estas olimpiadas del colegio de Mirán de Grau. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, dígame, estoy para... Sí, justamente le decía, todos los alumnos han topado parte de oriente del estadio por su... ¿No? Apreciar las olimpiadas escolares. Sí, definitivamente han ocupado en este espacio, pero no sé cómo llegan, mis colegas, cómo llegan visto esto, si de repente se haya hecho también en el otro campo, se haya solicitado o no se haya solicitado. Pero como estamos viendo, ¿no? Pero hay buena afición, eso es lo bueno, ¿no? También hay que rescatar lo positivo a los pequeños, que ponen su parte. Sí, eso sí, se rescata, están aquí para, más que todo, para ver, para descubrir esos talentos, ¿no? En lo que es atletismo, a los pequeñitos, ya que también se aproxima a los todos escolares 2023. Hemos visto que la municipalidad promociona unas disciplinas, pero que se ha olvidado del atletismo, de la maratón, del básquet. Bueno, en ese aspecto sí puedo afinar. Aquí, en el Pedregal Máquez, siempre, siempre se ha dado más oportunidad o se ha dado más interés a lo que es el fútbol, después al vole. Esas dos disciplinas son más tomadas en cuenta, y algunas otras disciplinas que es el atletismo, ajedrez, ¿no? Pero hay otras disciplinas que, pues no, este año han sido retiradas, a pesar de que el alcalde se ha comprometido el año pasado, de que iban a participar todas esas disciplinas. Pero han quedado bastantes estudiantes de diferentes colegios, o de repente exalunos también, pues pensando que en las otras disciplinas se iban a aperturar, como por ejemplo el básquet, ¿no? Bueno, entonces no hay esas disciplinas, lo han obviado este año, y definitivamente los chicos nos han estado llamándonos. Pero, ¿qué se va a hacer? Pues, ¿no? Eso depende más que todo de la municipalidad, más que todo de esa área de educación de deportes y cultura. Ahora, dentro de ello hemos tenido la visita de dos jovencitos que juegan básquet, y también ellos piden, ¿no? Que de repente sus autoridades, el colegio, el director, usted como profesor de educación física, le reiteren el pedido de la municipalidad, porque hay presupuesto, ¿no? Hay presupuesto, hemos entrevistado al señor Pablo Correjo, a los organizadores, y dicen, vamos a ver, y su colega también dijo, vamos a ver, vamos a ver, pero creemos que deben tomar interés por los niños su maratón y su básquet. Es cierto, hay bastante, yo el año pasado he estado a cargo de básquet, les había prometido que este año íbamos a continuar con el básquet, teníamos algunos objetivos trazados para salir a jugar a otros lugares, ¿no? De repente a otras provincias, el básquet, y me imagino que también en las demás disciplinas, pero lamentablemente, pues, no, este año no se está llevando a cabo lo que es el básquet, ¿no? A pesar que hay harta demanda, hemos visto hartos niños que todos los tableros... Sí, hay buena cantidad de estudiantes, se ha culminado casi con 70 estudiantes el año pasado, hasta el último, pero este año no sé, la verdad yo no sé con por qué razones han tenido que cortar en esa disciplina. Ojalá que la municipalidad de este año, pues, aunque sea tarde, pero dé esa oportunidad a esos niños, a esas niñas, a esos jóvenes, a quienes les gusta el básquet, porque el básquet es un deporte casi en la mayoría de... en la mayor parte de Perú es olvidado, ¿no? Entonces, ojalá, si, pues, la comisión o el comité de la municipalidad a quien corresponde dar esto, ojalá lo deas, de lo contrario, pues, ni modo, que se va a hacer, como le digo. Lógico, y también no se da los tableros, que hemos visitado varios lugares donde se usan los arcos para pulvito, pero los tableros están rotos, no los usan, por falta de promoción, y entonces, ¿para qué hacemos cancha de pulvito con tableros si no lo usaban, no? Exacto. Yo creo que las canchas de pulvito están abandonados, más lo están utilizando, creo, que las canchas sintéticas que están ahí, esas canchas particulares, ¿no?, donde les pagan para jugar, yo creo que más utilizan eso. Pero ahí no rebota la pelota. Ahí no, sí, exacto. Pero lo que se necesita es que, como le vuelvo a recalcar, por ejemplo, en el parque Lamanitos, en los otros parques, refaccionar, ¿no?, los tableros, porque yo sí he visto que sí hay buena cantidad de muchachos que nos están queriendo practicar o aprender el básquet. Profesor, por último, ¿usted cree que los campos deportivos, tanto este de acá como el de la colina, se deben utilizar para bailes, para eventos borracheros? Bueno, yo creo que, desde mi punto de vista, no. Debe haber otro local exclusivamente para este tipo de eventos, ¿no?, y fuera un poco alejado del pueblo también, cosa que no se molesta a la gente que está alrededor, ¿no?, por la noche. Debería de haber otro lugar exclusivamente para eventos. Eso deberían de haber, porque no estoy de acuerdo que utilicen el estadio, porque, como el estadio es exclusivamente para el deporte, ¿no?, ojalá, pues, vean otro lugar para ese tipo de eventos. ¿El nombre completo, por favor? Soy el profesor Germán Valderiano, trabajo en la Institución Educativa Almirante Miguel Grau. Muchas gracias. De ahí noticias, Candor 8. Muy agradecido.